Ah, bueno, pues bienvenidos a todos mis amigos de Facebook Live y este, ustedes me lo disculpan, pero es para todas ustedes, chicas. Quiero que vean nada más quién está aquí en el estudio de Enrique Santos. Divicio desde España, señoras y señores. Yes, yes, chicas, ya sé que deben estar ahí vueltos. Bienvenidos, oigan, gracias por visitarnos. ¿Ya listos para Premios Juventud? Sí, listísimos. ¿Nervios? ¿Alegría? ¿Qué es lo que hay en el aire? Bueno, contentos y ganas de estar ahí, ver todos esos artistas, ver la actuación. Vamos a entregar un premio también. Ok, eso está súper cool. ¿Ya saben qué categoría van a presentar? No, todavía no. Ah, entonces también es sorpresa para ustedes. Puede que ganemos también algún premio, también puede ser. Uh, bueno, oye, pero además la categoría en la que están nominados es súper importante, por eso es que es el Producer's Choice Award, ¿correcto? ¿Y si se lo ganan? ¿Se imaginan? ¿Cómo lo van a celebrar? Pues te invitamos por ahí de fiesta. ¿Me van a invitar a mí de fiesta? Vamos con Luisa de fiesta por ahí. Claro que sí, vamos ahí, vamos, bueno, ¿saben cómo podemos celebrar? ¿Cómo? ¿Se saben esa de darle a tu cuerpo alegría, Macarena? Sí, claro, sí, sabemos. ¿Ya saben que van a cantar ellos ahí? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Los del río van a cantar nada más y nada menos que con gente de zona. ¿Se imaginan lo que va a hacer? Es un fiestón espectacular. No, no, de verdad que sí. Vamos a ver de todo ahí. Vamos a ver juntos, muy buenos. ¿Tú sabes el baile? ¿Cómo no me han dicho a estas alturas? Imagínate, tantos años de Manola y no saber mover el abanico, me vería muy mal. Oigan, increíble, de verdad el éxito que han tenido, como les decía antes de que comenzáramos la entrevista. Los he visto triunfar por todo México, en América, en, bueno, obviamente en su país que son súper ídolos. Sus seguidoras, ¿qué onda? Se vuelven locas, ¿no? Cada que ustedes aparecen, luego ni los escuchan cantar por estar gritando. ¿Sí o no? Bueno, nosotros la verdad que estamos muy contentos de lo que ha pasado con este primer disco. Salió hace un tiempo en España y ha sido toda una sorpresa para nosotros poder haber pasado no solamente la frontera de venir a este lado del charco, sino por ejemplo haber estado en Tailandia hace poco y haber hecho un concierto ahí en Van Gogh que fue alucinante. Y todo lo que está pasando a nivel, con las redes sociales nos están ayudando muchísimo. Claro. Nos gusta mucho hacer vídeos caseros y poner un vídeo, una cámara ahí y grabarnos cantando temas nuestros que están en el disco, pero de un formato un poquito más casero que creo que a la gente, a día de hoy, a la gente de nuestra generación le llega muchísimo. Entonces, nada, felices de que se esté generando esta locura por ahí, por el mundo. ¿Quién es el más loco en lo que son redes sociales? ¿Por qué pusiste eso? Todos le brincan a decirle. Sí, ¿no? No, o sea, a mí... ¿Quién? ¿Ninguno? ¿Ninguno? Depende. No, a cada uno nos toca las redes sociales un día, entonces pues ese día... Lo hacen personalmente, o sea, no hay alguien que se encargue. Solo lo llevamos nosotros. ¿Y lo más atrevido que les hayan dicho, chicos, en redes sociales? En las redes sociales. De todo. De todo. Uf, ¿sí? ¿Son muy aventadas las mujeres? Mira, tú quieres tener hijos contigo hasta que salgan impares, ¿no? ¿Cómo era? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Uy, Dios mío! Y en Tailandia... Ah, no, quiero tener gemelos contigo hasta que salgan impares. En Tailandia nos ponían comentarios en tailandés y lo traducías y era algo como, quiero comerte el chicle. O sea, era la traducción que hacía Facebook. Sí, pero Facebook a lo mejor es traicionero. Quiero invitarlos a chicles. Bueno, quiero masticar chicles contigo. A lo mejor era... No sabemos. Si alguien sabe tailandés, si les puede ayudar, por favor. ¿Verdad? Tendrían que ir. Y sin lugar a dudas, pues bueno, también los recibieron increíblemente en mi país, en México, que es donde son unos super ídolos. Bueno, estamos trabajando todavía. Falta mucho por delante. No, no. Oye, niño, pero si ustedes ya cantaron hasta en el Auditorio Nacional. Eso no lo hace cualquiera. No, Metropolitán. Se presentaron. En el Metropolitán. Ah, fue Metropolitán. Fíjate, yo los confundí. Bueno, de todas maneras, tampoco cualquiera se presenta en el Metropolitán, ¿eh? Sí, la verdad es que en México, te digo, los días que salieron las entradas a la venta, nosotros justo estábamos de promo y fue alucinante ver cómo se agotaron literalmente todas las entradas del Metropolitán y ahora volvemos el día 28 para allá. Pero otro. Para hacer otro. Así que, la verdad, muy contentos con lo que está pasando. Y aprovechando que ustedes son un grupo de chavos jóvenes y todo, ¿no los han invitado a hacer series, telenovela o nada por ahí? En España ahorita que está tan de moda que hay unas series espectaculares y sobre todo para la gente joven, que les encantan las historias así de... Más como reality, ¿no? No hay tiempo, no hay tiempo. Estamos más centrados en la música que lo nuestro y... Sí. Y ya la actuación ya se verá. Ah, bueno. No es tanto nuestro fuerte. Pero no cerramos las fuerzas, ¿eh? A mí sí se lea muy bien. Sí, sí. Bueno... Ya, eso ya están ahí diciendo indiscreciones. Pero bueno, como tú dices que lo de ustedes es cantar, pues venga, a cantar, ¿no? Ahí vamos. ¿Qué me van a cantar? A ver. Vamos a cantar Enamórate, que es el chicle que estamos promocionando aquí. Perfecto. Ahí va. Dos, tres... Y era lo bonito del mar cuando estás a mi lado, no hay otro lugar. Y era lo bonito de ser un par de enamorados. Y era lo bonito de ti, tú nunca te rendiste a saberme feliz. Y era lo más bonito saber que nunca me has fallado. Y ahora sé que es fácil decir que te olvidé, que lo nuestro nunca existió y que te fallé. Todo por un maldito error se vino del revés. No siento que hoy te quiero más en lo normal. Por primera vez el dolor es vertical. Se hace cuesta arriba del tiempo cuando tú no estás. Y enamórate de otra vez. Yo quiero recordarte Qué bonito es verlo Todo en una nube Del color del cielo Te, te, te Otra vez Bajará la tierra Y tocar con los dedos El agua, el mar Y el más morado ¡Bravo! Gracias ¡Qué chuli! Y bueno, ustedes, amigas, amigos Van a poder enamorar de ellos De vicio a través de Premios Juventud Ya lo saben, aquí por Univisión Esta noche Lo van a pasar increíble No dejen de sintonizar Suerte, chicos Se pueden llevar un premio Gracias por recibirnos Nos vemos Gracias Gracias